Hola amiguitos, bienvenidos al canal Madeleine La Vecina Vlog Bueno, siempre para empezar este video, agradecerles a todos por su like, por su comentario, por todo su apoyo Mil, mil gracias, no les olvide, no tienen que omitir los anuncios Bueno, en todos los videos que vean de Youtube hay que colaborar ahorita con todos los Youtubers No omitiendo los anuncios Ah, es hora de, di que preparar el almuerzo, vamos a sacar, este, una carne, la carne que compre en la Mega Mar Quiero hacer una carne a la plancha, vieran que tenía un dilema Porque el vecino quería que le hiciera unas enchiladas de pollo, la vez pasada él me había dado un pollo Y yo hice unas enchiladas, pero como él fue a comprar, comió afuera, yo no le ofrecí Si, no sé si me quieren acompañar para hacer este video Amiguitos, díganme, vieran que yo solo paso aquí en la cocina Díganme si les gusta siempre que les haga video cocinando Porque casi solo en la cocina paso, porque ahorita voy para la cocina ¿Me quieren acompañar amiguitos? Empecemos con este video Una cocina limpia cuando no se cocina Solo tengo ahí unos poquitos trastes Ah, vieran que estas cositas ya las limpie Son unos, este, como Estos son tornillitos, unas maruchan en bolsita Unas jaleas de manzana para los niños Aquí hay también, creo que son jaleas, estos son panes Estos son los macarrones cheese, estos también Estos son unos espaguetis Hay allá una salsita Una vecina que vive aquí en los apartamentos Me trajo eso, me dijo, a mí me regalaron unas cosas Y bueno, también voy a compartir con usted Entonces me dijo, quiere venir a traerlas Así que como vive en el mismo edificio Y ella siempre me da cosas Entonces le agradezco siempre Bueno, que Verónica siempre me manda cositas así Y entonces gracias a Verónica porque siempre me Y como eso las ocupo bastante Ella sabe que Belén le gusta Este, los macarrones cheese Bueno, que Angie también le gusta Y me dice, viera que aquí solo mi niña Así que como todos tratamos de compartir Belén, salude Salude, princesa La Belén se bañó y se volvió a poner pijama Así que ¿Qué hay ahí? Son como snacks, no sé Pero cosas son Son cosas Este, de fideos Pero gracias Porque todo es bienvenido Vamos a sacar Este, una carne Miren que aquí tengo ¿Qué querés? Apple Apple Bueno, que no me acuerdo Si le dije al vecino Que iba a querer carne Pero igual Voy a sacar las dos Porque Por si le damos al vecino La vamos a poner a descongelar Pero creo que lo voy a poner en un guacalito Ay, estos trastes Ya los voy a meter a la babajilla Los voy a meter al guacalito Porque voy a Estaré haciendo también Este, un video Haré este Quiero hacer el Quiero hacer el batido De Dique para adelgazar Vamos a empezar Vamos a ver si es cierto Porque vieran que se acuerdan Que les dije Que mi esposo quería que hiciéramos ejercicio Y no hemos hecho No hemos hecho todavía Pero Tenemos que empezar Ya a hacer ejercicio Para estar figuritas Para el verano Ya casi viene el verano Ya casi Ya se viene el verano Y no hemos adelgazado todavía Ya pusimos aquí el trapito Para que no se nos mueva la pala Y vamos a pelar unas piñas Se acuerdan que compré El piña ayer Que Anduve allí en la mesa Vamos a pelarlas Y las vamos Las voy a ir poniendo acá Porque Dique voy a hacer este batido Todos los días Este jugo todos los días Así que voy a pelar las piñas Ahora quizás Son Quiero ver Cuatro piñas Cinco Así que voy a estar pelando La piña Y la voy a estar Haciendo así En rosito La fruta está bien abadita A la vez bien Me trato un montón Para Limpiar todas las cosas Voy a estar quitando acá Las cositas Voy a ir poniendo acá La casca Las cositas así Lo voy a ir quitando Después voy a poner aquí Un solo eso Porque quiero hacer esto De una sola vez Porque no quiero que se me arruine Voy a poner a congelar la piña Dije que queremos adelgazar A ver si es cierto A ver si es cierto Bueno quizás la voy a pelar toda primero Después la voy a lavar con sal Una creo que la voy a hacer para fresco Quiero tomar fresco Me gusta bastante Bueno es que a mi me gustan los frescos Pierden el fin Y eso que no los pongo a lavar ahí En la máquina Ahorita tengo lavando los trastes Ayer como pase afuera No hice No cocine No cocine Así que así No se ensucie la cocina A veces decía yo Fin de semana La cocina cerrada Como trabajaba Decía yo La cocina cerrada A mi esposo no le gustaba Que dijera No somos expertas En pelar piña Ni nada Decían venida Yo acá trabajé En una fruterilla Pero era una pesadilla Súper helado Allí Y ahí Toda la fruta Bueno es que todo Acá se desinfecta Y la fruta Llegaba bien helada Pero bien helada Allí era súper helado Se trabajaba He vestido a una Como que En tiempo de calor Y como con botas de nieve Y todo Bien helado No me acuerdo Cuanto era la temperatura Pero si era bien helado Y ganaba Creo que 7 dólares La hora Bien poquita Venía que hacer Un montón de horas Para ganar algo Me salí Ya no aguanté Me dolía Los brazos Del helado Después Vamos a echar Salita Voy a echarle agua limpia Bueno Voy a echarle agua Tanto de no quedarme sin sal Hoy tengo un bote de sal Vieras que yo acostumbro Antes acostumbré a comprar cada semana Bueno Antes compraba cada 15 días Y de Porque como Este Iba yo sola a comprar con mi esposo Después con el vecino Como el vecino ya salía Iba a comprar toda la semana Ya me acostumbré después A comprar Este Cada semana Vean que esto todavía tiene aquí Cosita Entonces uno se acostumbra a veces A estar así A comprar Y como no me gusta Ya me había acostumbrado A no estar amontonando las cosas No tener muchas cosas Mira a Belén que está grabando Si Si Esta máquina lo que me gusta Es que no hace mucho ruido La otra hacía más ruido Hace ruido pero poquito La otra hacía más ruido La otra piña porque es la de que Del La del video de portada La voy a poner de portada Digo yo Voy a partir En rodaja La piña Y después La voy a ir poniendo En una morquita así Lo que me salga allí Sin ponerle el tronquito Aunque me hiciera más fácil Este Partirla así Y quitarle los tronquitos Pero para calcular Lo de la piña Digamos que sea Este Una rodaja de piña Para calcular Mejor así Para que no se me vaya allí Este está lavado también Vamos a cortar el lado Vamos a dejar aquí Vamos a lavar Vamos a lavar Vamos a lavar Compré también bolsas Sin blocos Que no tenía Solo plástico Como casi no las uso Pero esta vez dije Si Las tengo Espera Les voy a enseñar Como las ponemos Les voy a mostrar Una Porque digamos Que las voy a poner así Ya voy a hacer Los trocitos Esta cosita De un metro Entonces ya vamos a hacer El trocito así Ya lo voy a tener así Guardadito Para hacer Así que Bueno que tendría que tener Ya de una sola vez Todo acá ¿Verdad? Porque digamos Que aquí sería La piña Y la gran bolsa Entonces ¿Ves? Bueno pero si no No importa Podría congelar Bueno solo la piña Pero así quedaría ¿Ves? La bolsita Para hacer el Creo que voy a empezar A hacer el Para ver Como me sale No esta Lo voy a poner Aquí arriba Terminamos de hacer El partido Este es el Mío Lo voy a estar Haciendo Todos los días Este Mi niña En el salvador Lo ha estado Haciendo Así es que dije Voy a empezarlo Yo también Lo único que a mi niña No le pone jengibre Pero Yo hace bastante Quería hacer Estos jugos verdes Y lo pensaba hacer Siempre decía Que le iba a poner Jengibre Porque este que Es súper bueno Y ayuda para adelgazar Y para la inflamación Y le quería poner Perejil Pero ayer no encontré Perejil Porque sé que también El perejil Es muy bueno También para Este desinflamar Así es que Nos vamos a tomar Este batido Y va a ser El primer día Para empezar A Belén ¿Qué pasó? ¿Tú también querés? ¿Y tú Que vas a adelgazar? Vamos a ver Cómo está este batido Belén Tú vas a tomar Batido Pero hágase Para allá Vamos a ver Está bueno A Belén A Belén No le gustó Se le siente Bastante El sabor Del apio ¿Verdad Belén? A Belén No le gustó Mucho Pero el apio Ustedes saben Que el apio Es súper Todos estos Este Estos Todas estas frutas Son súper Súper Nutritivas Saludables Tienen bastante Vitamina Y ayudan bastante Para adelgazar Así que Vamos a tomarnos Todas las Esto es recomendable Tomarlo en la mañana Pero si no lo pueden Tomarse Tomarlo en la mañana Lo pueden hacer Por la noche Pero lo recomendable Es Tomarlo Al principio En ayunas Porque también Ayuda para la digestión Así es que Nos vamos a tomar Nuestro batidito Tengo que empezar A hacer también La La carne El almuerzo Almuerzo Cena Porque ya es tarde Fijan que está rico Si ustedes desean Me pueden agregar Miel Pero si no Siento yo Que la miel No puede Y es algo Saludable El apio Es lo que más Se le siente Pero si no Le pueden poner Un poquito Menos de apio Esta receta La voy a tener En el canal Madeline Guardado Después la voy a subir Está súper Está delicioso Porque Para lo que lo queremos Tenemos que tener Fuerza de voluntad Y tomarlo Todos los días Así que por eso Tengo todo esto Y voy a seguir Partiendo la piña Para guardarla En trocitos Y lo veo Otro ratito Cuando empiece A cocinar A hacer la carne Voy a hacer Arroz Carne Voy a hacer Ensalada Y fresco De piña Ay Así me gusta Comer a mi Con arrocito Y con algo Y ensalada Y fresco Así me encanta Así es que Nos quedamos Tomando el jugo El arroz Ya casi está Siempre le ponemos Poquita Verdurita Estamos en cuarentena Aquí tengo La carne Ya la vamos a poner Ahí a la plancha Aquí tengo La piña Para hacer el fresquito El fresco Y por allá Tengo el chimón Ya se lo voy a mostrar Ahora Vostame Y después Vamos a estar ahí Vamos a poner Ya la carne Porque ya Es tarde Vamos a empezar A ponerla Ahí en la plancha Tú vas a hacer La carne ¿Vas a hacer la carne? ¿Vas a hacer la carne? Pues Belén No me dijo nada A Belén Le gusta también La carne Con timón Después le vamos a poner O le pongo ya El juguito Sí Le voy a poner El juguito La carne Y esto siempre Se lo dejo Con el chulito Esto le da un sabor Ay que rico huele ya Sentí Sí Ahí está el fresquito Le echamos esencia A María Para que se mirara así Porque no todo payul Aquí está la carnita Chimola El arroz Con limoncito Ya vamos a comer Pero si vieran Cómo tengo ahí A la pan Lleno de traste Un gran relaje Ya lo vamos a lavar Después de comer Porque tengo una gran ama Ahorita voy a ir A dejar una comida Ya regresamos Este vecino El vecino ya Haciendo las tortillas Ay se la hizo Varia vecino Visto ya está comiendo Vecino vecino Aquí el mandado No hace toso Uy vecino La panza Le estoy firmando Cómo puede enseñar Las tortillas Pues sí Está bueno Ustedes Siempre me firman La panza Y ya terminó La masa Ah sí Ya la última Ya Ya la última Una chiquita Y una grande Sí Aquí está Para mí La grande Y a mí me va a dar Chiquita Sí Miren esta Bien redondita Miren Bien redondita Vecino Y bien grande Ya bien Ya bien No sé si la puede Como es que no sea casado Si puede tortear Vecino Ya ve Es que las mujeres No viven eso Vecino No le gusta Que los hombres Torteen No No Qué barbaridad Ni modo Imaginen En esta cuarentena Jalen de agua Vean Ah Cabe Me lavé el pelo Me lo voy a planchar Quiero andar Uy ya tengo día De no plancharme el pelo Entonces me lo voy a planchar Miren que fatal Se me mira Pero me acostumo a andarlo Este Amarrado Igual cuando ando Este uno cocina Tiene que andarlo Así amarrado Para que no caiga Ahorita estoy en el cuarto Estoy doblando ropa Ya les muestro Mi Mi volado Que tengo que doblar Ya va A ver Es la canasta Que tengo que doblar Ya tengo otro poquito De ropa No No es poquito Es bastante Y todavía tengo una En la londra Y que tengo que ir a traer Ya empecé a doblarla Estoy escuchando música Para motivarme A doblar La ropa Saben que Casi no me gusta mucho Este Doblar ropa Pero Lo voy a hacer Ahora Porque mañana Bueno no quiero hacer Nada Mañana Me voy a planchar El pelo Me voy a arreglar Y le voy a hacer Un en vivo Mañana Porque voy a A plancharme el pelo Alguien sabe Porque Mañana es su cumpleaños Ay Si Así es que Por eso me voy a planchar El pelo Así es que amiguito Aquí terminamos Con este video Les agradezco A todos Por su apoyo Por sus likes Por sus comentarios Por todo Mil mil gracias No se los olviden No omiten los anuncios Amiguitos Y si les gusta este video Regálenme un like Suscríbanse Y comenten si pueden Saben que los comentarios No dependen de mi Y nos vemos En el próximo video Bye bye Bendiciones Besitos a todos Bye 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 bye